Y pues en este video vamos a hablar de la Octopa de CP30 de las salidas de la parte trasera Así es que quédate, no te vayas ¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro video En esta ocasión pues a petición de varios comentarios que me han dejado en algunos videos Algunos mensajes que me mandaron por Facebook Por supuesto si no me sigues en Facebook te invito a que me sigas Si le des like a mi página es facebook.com arreglos de Poca M También en Instagram si me quieren seguir en Instagram arreglos de Poca M También me pueden seguir ahí, darle like a mis fotos que están por ahí Por supuesto si eres nuevo en este canal pues te invito a que te suscribas Y le des like a este video y comentes aquí abajito Ok pues vamos a lo que te truje chencha Como les digo me mandaron algunos mensajes que quieren saber más o menos el funcionamiento De la parte trasera de la máquina de la Octopad CP30 De como funciona el izquierdo y el derecho Y pues algunas salidas que tiene la máquina donde se conectan los triggers Más o menos les voy a dar una idea de como yo trabajo con esas salidas Y espero pues estos tips que les voy a dar les sean de gran ayuda Si ustedes tienen algunas otras ideas que me quieran compartir Pues háganmelo saber en los comentarios de abajo Y este si como ustedes usan las salidas A lo mejor las usan diferente que yo Y este pueden compartir también sus ideas Entonces pues vamos a la máquina Y voy a explicarles más o menos Como trabajan las salidas de la Octopad CP30 Ok vamos Ok amigos pues estamos en la parte trasera de la máquina de la Octopad CP30 Y voy a explicar de izquierda a derecha Como es el funcionamiento de cada Después de cada salida Por ejemplo pues tenemos aquí Donde está la memoria Aquí es donde se conecta el USB O memoria Es donde ustedes van a guardar o descargar archivos Por ejemplo los presets que vengo Que vendo yo perdón Que tengo a la venda pues Los envío en un USB Y ustedes los conectan aquí en este En este agujero En esta donde dice memoria Y ahí descargan las Pues los presets O los archivos O lo que quieran guardar En este otro lado Está el MIDI En este En este funcionamiento Es más que nada para usar la máquina Como controlador Ustedes pueden tener ya sea Contact en la computadora O pueden tener este Reason Y ustedes usan la máquina como controlador Para Para pues disparar los samples Que tienen en su computadora De esa manera ustedes pueden usar esta máquina Como controlador para samples O sea Básicamente esta máquina No puedes grabar samples Internos en la máquina Pero puedes disparar los samples Por medio de Vía MIDI A tu computadora Y usar los samples Que tienes en tu máquina Entonces De esta manera Ustedes pueden conectar el MIDI El cable MIDI A tu computadora Y pues aquí Pues ya saben Que es la conexión Para el power Estos son los audífonos Aquí pueden escuchar Con los audífonos Ok En esta parte El izquierdo O el derecho ¿No? La salida izquierda Usualmente Es Se conecta En Que le decimos Mono No es estéreo Porque solamente está Este Pues paneado al centro El sonido ¿No? Si ustedes quieren conectar En estéreo Que se oiga un tambor A la izquierda Y otro tambor A la derecha Entonces conectarían Dos cables El izquierdo Y el derecho Para que se oiga Izquierdo y derecho Hay algunos presets Que vienen programados Por ejemplo En la salida De la izquierda En mono Vienen todos los tomes Básicamente En la máquina Está paneado Todo hacia la izquierda En los paneos De cada instrumento De cada sonido Están paneados A la izquierda Y este usualmente Se usa El paneo A la derecha Para el kick O el bombo ¿No? Entonces cuando ustedes Conectan Este Su kick En un trigger Que ahorita les voy a explicar Ustedes panean Hacia la derecha Este El sonido Del 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 Kick O el bombo ¿No? Para que ustedes salgan Estas salidas individuales Y puedan controlar En la mixer Este Puedan ecualizar Individualmente Los tambores Y el kick Pues por separado ¿No? De esa manera Ustedes panean A la izquierda Los tambores Y panean A la derecha El kick O el bombo Y de esa manera Ustedes ecualizan Por separado Los tambores Y el kick ¿No? Ok Esta función Que está aquí Que se llama Mix In Ustedes pueden conectar Un teléfono Aquí O celular Con un adaptador Y pueden poner La música Y van a escuchar Este La música Que está en el celular Mediante los audífonos O sea Por ejemplo Conectan el teléfono Aquí Este En esta entrada Y van a escuchar Por medio De los audífonos Cuando saquen Los audífonos Aquí Van a escuchar La música Y aparte La máquina Con esto Pueden practicar Perdón Pueden practicar Este Su canción favorita Usando su teléfono Celular Este Conectan el celular Aquí Tocan la música Y por medio De los audífonos Ustedes van a escuchar La música Y van a escuchar La máquina A la vez Cuando están tocando Esa es esa función Esa función Que tiene Que se llama Mixing Me imagino Que también Las otras Hay algunas otras máquinas Tienen lo mismo Entonces Básicamente Así es como funciona Ok Aquí El hi-hat controller Este Básicamente Lo que hace Es este Tienes que conectar Un 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 controlador De contratiempos Que viene siendo Como el de plástico Que parece Que parece Este Pues es de color negro No Pero te Lo que hace Es que Automáticamente Puedes controlar Para abrir Y cerrar Los contratiempos Como si estuvieras Usando Un Unos Contratiempos Acústicos O hi-hats Acústicos Entonces Aquí es donde Vas a conectar El trigger El Pues el que está Redondo Así Estilo Pues hi-hats Que está De plástico Aquí pues Puedes conectar Aquí cualquier trigger Que sea para Bombo O kick Aquí es donde Vas a conectar El trigger Que básicamente Vas a controlar Por individual Si lo conectas Al lado derecho Si lo paneas Al lado derecho En tu salida De tu máquina Octopath Este Ya lo puedes controlar Este Ecualizar diferente ¿No? La tarola Pues aquí puedes conectar Una tarola Por separado Básicamente Aparte de los Ocho cuadros Que tienes En la máquina Enfrente Aquí Este Pues Vas a tener Este Acceso A A más Este Digamos Pues más Más pads ¿No? Entonces serían Ocho, nueve, diez Once, doce Y hasta trece pads Aquí puedes conectar En estos son Para conectar Tus Tus pads Tus Triggers externos ¿No? En este que dice Footswitch Aquí puedes usar Un pedal Para Pues para Lanzar un ritmo Que esté En la En la máquina Que tengas Grabado Puedes lanzar Un ritmo O puedes usarlo Como para Controlar Otro tipo De sonidos Como por ejemplo Puedes Este Controlar Un reverb También Incluso Puedes Controlar Pues el ritmo De la máquina También Aquí Estos Miris Son básicamente Entradas Y salidas Al estilo Antigüita Aquí puede Incluso puedes Conectar un teclado Y usándolo Como Miri Y conectar Este La máquina Y puedes usar Los tambores De la máquina De la octopad En el teclado Y los tambores Del teclado A la máquina Puedes correrlo Pues para ir para acá Entonces Lo puedes también Usar con otras Máquinas de ritmo Puedes sincronizar Aquí también Este Con la computadora También Este Pues varios ritmos ¿No? O sonidos También Entonces Estos son Básicamente Para Para Pues para eso Para Comunicarse Con otras máquinas ¿No? Entonces básicamente Es lo que Las funciones Que tiene La octopad De cpd30 En sus salidas Espero y me hagan Entendido Más o menos Lo que les explique Este Pues cualquier duda Pues ahí me lo dejan Saber en los comentarios Y este Y trataremos De platicar Sobre esto Este Más a fondo ¿No? Como les digo Yo no Tengo todas las respuestas Si ustedes saben Un poquito más De este rollo Déjenmelo saber En los comentarios Y por supuesto Este Suscribanse ¿No? Y denle like A este video Sale Vamos con el freno Al estudio Ok mis amigos Pues muchas gracias Por ver este video Como siempre les digo Ojalá y les sirva De gran ayuda Estos pequeños tips Que les doy Este Tomen lo que más Les necesitan Pues de esos tips Algunas personas Lo van a usar De una manera Algunas los usamos De otra manera Entonces Este Como les digo Tomen lo que Lo que puedan De estos tips En lo que les pueda ayudar Entonces Muchas gracias Por ver este video Suscríbanse Denle like Por supuesto Sigan en mis redes sociales ¿Qué más les iba a decir? Ah por supuesto Los que quieran Ardenar los presets También los tengo Los presets De la Octopad De CP30 Este Háganmelo saber A lo mejor Ponemos un especial En navidad Para que Sea un regalito ¿No? Entonces Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye Estás escuchando El Prensa Lanzar Y sus alegros De Poca M